A todos los televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, sí, contento de estar, a pesar que ya en un ratito ya me vuelvo, pero bueno, hemos tenido, hemos compartido una buena charla con la parte dirigencial de defensores, hemos llegado a un acuerdo, hemos llegado a un acuerdo en lo económico, en el proyecto, y bueno, el día miércoles, si Dios quiere, ya a partir de la una, a un y cuarto, empezar a hacer fútbol para ir, si bien más o menos tengo, por lo que vi hoy, ¿no es cierto?, en el partido de la liga, ya tengo más o menos un parámetro del plantel, hay una buena base, hay buena materia prima, así que, pero bueno, primero quiero ver qué es lo que tengo en casa, y después veremos si tenemos que traer refuerzo. Jugadores con muy buena técnica, jugadores con muy buena técnica, están bien dotados técnicamente, y bueno, después las cosas que a mí me gustan se lo voy inculcando en el día a día, ¿no es cierto?, no soy partidario de la tenencia de la pelota, no me gusta que jueguen para atrás con el arquero, con los centrales, salvo una jugada que, bueno, que lo tengan que hacer porque lo exigieron, pero si no, no, me gusta jugar muy vertical, atacar, atacar todas las veces que podamos atacar, y mis equipos, bueno, ya lo van a ver, es un equipo, los equipos son muy equilibrados, bien paraditos en defensa, y bueno, y cuando llegamos en ataque, llegamos con bastante gente.